El 23 está muy repartida. ¿Shakira o Rosalía? ¿Quevedo o Raúl Alejandro? Bueno, desde aquí abro un melón. Me encantaría que me recordarais vuestra canción del verano, antigua, la de vuestra época. ¿Cuál ha sido para vosotros la canción del verano? Seguro que tenéis recuerdos de una discoteca, yo qué sé, pues de la playa, fin sonando una música. La de Gloria, Gloria. ¿Qué es esto? Mira la sopa de caracol. A ver, Gloria. Es que Gloria yo creo que nunca fue canción del verano. Pero eso es Humberto Totsi. Yo, la mayonesa. Que no es la mayonesa. No, es la mayonesa. Es la mayonesa. Si no sabéis de qué va la canción del verano, no se puede proponer nada. Yo tengo una... Bate que bate, con chocolate. Bate que bate, bate en chocolate. Bueno, a ver, de momento tenemos... Bate, bate, bate chocolate. Yo tenía algo un poco más actual, que fue la de Danza Coduro. Danza Coduro sí es canción del verano. La de Bomba de King Africa. Bomba de King Africa. Yo quiero bailar. Yo quiero bailar. Sonia y Selena. Sopa de caracol. Sopa de caracol. Pachinérico. Vale. Bueno. Pues... El tiburón se la llevo. El tiburón. Eso eran canciones del verano. Claro. Bueno, pues vamos a abrir. Abrimos líneas. Qué bueno, me encanta. Abrimos líneas. No, abrimos. Abrimos líneas. Para que nos digan cuál es la canción del verano. Pero la canción del verano 23, ¿cuál será? A mí me gustaría el merengue. El merengue es buenísima. De barras me low. Por aquí no están de acuerdo, ¿eh? No están de acuerdo. Me dice... Bueno, ya quieres leer. Ahora es que me dice la época de la canción. Olivia me dice que para ella la canción del verano es la noche entera. Pero que cuando llega el calor y los chicos se enamoran, pues que es la que ella recuerda. Bien. Emilio me dice la barbacoa al punto G de Leticia Sabater. Sayo me dice que de las más actuales no sabría decir. No porque no le gusten, es porque hoy sale un bombazo y a los dos días pues sale otro. Bueno, pues tienes razón, es verdad. Es una bombita porque a los dos días se pasa el efecto. Y de los de antes, el tiburón y la lambada. Rosemary me dice que bailando bachata de Chayanne. Luigi me dice que para él no hay canción. El sonido de los mosquitos antes de picarte es la canción del verano. Y por último, la escucharon ayer y será un temazo. Tony me dice Ekoembes, reciclar está en tu mano. Esta, esta, la de ayer, la de ayer. Muy buena, la de ayer. Bueno, pues es verdad que la cosa está muy, 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 muy disputada. Pero esta canción, la del reciclaje de Ekoembes, ojo que tiene sus oportunidades. La cicla solo y una lata de caballa que te comes en la playa. La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Un envase de paella y del agua. Y la botella. Como ves, es muy sencillo. Esta es una de las posibilidades de la canción del verano. Play, playa. Que no, que esta es otra canción. Pero es vaya. Ya, hasta aquí. Es que Max creo que se le ha ido, se le ha ido el dedito. La lambada. Bueno, aquí sí que hay playa y donde hay playa.